¿Qué es el aumento del costo de la canasta básica? Que además de ser desatinadas, atentan contra los principios de la libre empresa consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá. En la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, consideramos necesario atender esta situación con la prioridad que amerita, a través de las propuestas concretas a largo plazo como un asunto de Estado sin banderías políticas. Este año es decisivo para lograr avances tanto en la educación como en el sector agropecuario, dos de los asuntos en los que este año estamos enfocando nuestros esfuerzos. Para atender este tema, es indispensable que las autoridades, conjuntamente con el sector privado y los diferentes actores de la agroindustria, creen y ejecuten políticas que estimulen al sector agropecuario y promuevan su competitividad, de manera que incremente el aporte del producto interno de las actividades agropecuarias y a la vez aumenten la capacidad de abastecimiento de aquellos productos de alto consumo nacional.